¿Listos para sentir el ritmo de los Mini Beat Power Rockers? ¡Comenzamos! Pequeñines, necesitamos ayudar a Babymetal para que permanezca sin chupete. Este dolor no tiene perdón y me pregunto dónde fallé si al dejarte ir yo me equivoqué. ¡Comenzamos! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Tu primera siesta sin chupete! ¡Y ahora presentamos a Watt! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adormen! ¡Ah! ¡GM! ¡Gracias! 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 ¡Hom! ¡Adiom! ¡Pam! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Ajá! Jajá! ¡Oh! ¡Jajá! 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 Uf! Uf! ¡Ay! ¿Por qué está tan lenta la conexión? ¡Adiós! 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 ¡Buenos días! ¡Beef Fools! ¡Beef Fools! ¡Beef Fools! Hola, Dolores. Lleve mucho, así que me quedaré un rato, ¿sí? Sí, seguro. No hay problema. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, a la colidad! ¡ toch Makes la pelota! ¡Prepárense para comer rico y sano! ¡Sí! Yo puedo, ¿recuerdas? Ya no podré volver a ayudarte, ¿sí? No sería justo para los demás. ¡Adelante, niños! ¡Es hora de comer! ¡Prepárense para comer! ¡Prepárense para comer! ¡Prepárense para comer! Y ahora es momento de la siesta. Ah, una hora apretada. Ah? Eeeh. ¡Ah! ¡Eeeh. Ahora saldremos al jardín Busquen sus abrigos Son tan lindos Voy a buscar mi abrigo ¿Están listos? Ay, Carlos Esta es la última vez que te ayudo Siempre que lo intento Yo no puedo, yo no puedo Yo no puedo dejar de intentarlo Yo sí puedo, yo sí puedo Yo sí puedo hacerlo solo Fue un día increíble, pequeñines Han crecido tanto Creo que es hora de irse Es eso, Carlos Si quieres, puedes ¿Te quedaste con ganas de bailar? Entonces ven a Discovery Kids Que los Minibit Power Rockers Te están esperando